No te muevas. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal! Es muy peligroso adentrarse solo en el territorio del tigre de Bengala. Por eso, el ejército y rangers especializados custodian la vida salvaje de Chihuahua. Mi propósito es encontrar al tigre aquí. Pero los rangers me dicen que antes... ¡Hola, Frank! Tendré que enfrentarme a otro animal salvaje, el rinoceronte unicornio. Es el más peligroso de Asia y puebla los bosques de Chihuahua. ¿Qué ya da? ¡Stop, stop, stop, stop! Está justo detrás de la hierba, tío. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vamos para allá. Poquito a poquito. Y esto que estamos viendo es absolutamente increíble. Es un rinoceronte indio. El rinoceronte indio. El rinoceronte de un cuerno, tíos. Vamos, vamos, vamos. Busca salida todo el rato, ¿eh? A diez metros lo tengo. Dale. Si os dais cuenta, tiene varias cosas este rinoceronte. Lo primero que estamos viendo es que está comiendo y los labios de este animal son prensiles. Es decir, los labios pueden coger cosas. ¿Veis cómo se mueven? Me tiene enfilado. Y si se pone a correr, la hemos cagado. Este animal llega a pesar dos mil kilos. Para que os hagáis una idea, dos mil kilos son cinco toros de lidia. De esos toros grandotes, ¿no? El cuerpo es una armadura gigantesca. Lo que tiene es solamente un cuerno. Y es con lo que se defienden. Se pueden pelear con elefantes, se pueden pelear con tigres. Es este. Estoy casi p***a mirando y a lo mejor hay que salir por patas. Este es un animal increíble. Después del elefante asiático, este es el bicho más grandote. O sea, esto es una auténtica bestia. Lo estoy grabando con mi cámara. Busca salida, ¿eh? No te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Es que me c***o miedo. No te muevas, no te muevas. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Cuidao que viene. Que viene. Que viene, que viene, que viene. Sal, 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 sal. Que viene, que viene, que viene. ¿Qué tal, tío? Te has dado una hostia, ¿no? Mira como se ha puesto tío. A ver, de repente aparecía como que se iba corriendo, ha dado la vuelta y ha empezado a correr hacia nosotros. ¿Sabes? Hemos salido disparados. Es que estoy cagado. Dame papel de váter que me voy a cagar, tío.